Se está cumpliendo un año más de la muerte de tiro fijo y se van a cumplir muchos años de mar porque, como decía un amigo mío muy querido, uno muerto dura mucho. En fin, ¿qué está pasando? Ayer, doctor Fernando, con ocasión de los 15 años, vimos cómo obviamente sus compañeros de travesía saludaban con dolor la fecha, pero es que al país no se le puede olvidar quién fue tiro fijo. Y yo le voy a dar tres datos claves sobre tiro fijo. Bueno, 44 años de vida en la guerrilla, con 150 órdenes de captura a nivel nacional y 21 órdenes a nivel internacional. Acusado de delitos como concierto para delinquir, terrorismo, secuestro, rebelión, homicidio con fines terroristas, daño en bien público, hurto y lesiones personales. Ese es el que han llamado el pacifista. Pero además, desde 1949 hasta el 98, la Fiscalía le abrió 120 procesos por acciones terroristas. Los jueces de la República expidieron en su contra 20 condenas, que sumaban en total 300 años de cárcel. Y a este es al que le están haciendo desde ayer homenajes, diciendo que era un hombre de paz. Así nos reescriben la historia. Tranquilamente, tranquilamente termina este sujeto siendo un hombre de paz. Era lo que faltaba. En cambio, ¿están persiguiendo generales por la muerte de Santrich? Era lo que faltaba. La advertencia muy complicada que hace el expresidente Iván Duque, quien revela que desde Venezuela se está dando la orden de que se investigue en Colombia a los generales, inclusive ahí mencionan al excomandante de las fuerzas militares y el excomandante del ejército, quienes deben responder a un derecho de petición, entiendo yo, que las han enviado para llegar o buscar la realidad de quién fue el que dio de baja a Arias Jesús Santrich. Lo que faltaba es que terminen judicializados. Era lo que faltaba. Era lo que faltaba. Les repetimos, a este país se lo tomaron. Lo grave es que se los están tomando en medio del sidencio de los colombianos, que solamente protestan cerrando sus negocios, saliendo al exterior para siempre. Parece que el éxodo hacia España es un éxodo continuo y supremamente serio en cuanto al número de personas que se están yendo para España, muchas con su ciudadanía española por los antecedentes claros que los españoles, que los colombianos tenemos de la madre patria. La afluencia de vascos en Antioquia, para dar un ejemplo, es una afluencia enorme. Pues bien, silencio. Solamente la hora de la verdad dice las cosas como son, las repite e insiste cuando todavía, tal vez todavía, no sea demasiado tarde. ¿Qué pasa en el mundo en estos momentos? ¿Hay ofensiva de Ucrania en Bakhmut? Todos se preguntan. Los Patriots, los misiles norteamericanos, parecen que están listos para entrar en operación. Hay que hablar de todo. El gol 800 de Messi, 800 goles. ¿En qué paró la visita de Xi a Putin? ¿En qué paró? ¿Apoya o no apoya China a Rusia en la guerra de Ucrania? ¿Qué pasó con la visita? Todo quedó en silencio. Y quedó en silencio, nos parece que no va a haber apoyo a Rusia. ¿Cuánto territorio controla el narco en México? Es la pregunta que muchos se hacen. Mientras tanto, se registra un nuevo ataque en Zacatecas, con seis heridos. ¿Prohibirán el TikTok en los Estados Unidos? Gran debate hubo en el Parlamento de los Estados Unidos con el presidente de TikTok. ¿Es un peligro para la seguridad de los Estados Unidos el TikTok? La gran pregunta. ¿Por qué es tan adictivo el fentanilo? Porque es mucho más potente. Produce unas sensaciones de bienestar y ausencia de dolor. Ojo con el fentanilo. Y mezclado con la cocaína, eso es una mezcla sencillamente diabólica. Nadie se había imanejado que algo parecido pudiera acontecer. Caen las acciones del Deutsche Bank y el Commerce Bank. El Deutsche Bank andaba en problemas hacía rato. El Commerce Bank es completamente nuevo. Ucrania reporta graves pérdidas en el ejército ruso. Al menos 23 muertos. Pueblos devastados por tornados en Mississippi, Estados Unidos. Los tornados. A propósito, se acabó ya el invierno. Empezó la primavera. Washington tuvo ayer su festival de la primavera. Centenares de miles de personas en las calles viendo la florescencia hermosísima de los regalos que hicieron los japoneses a los Estados Unidos. Las protestas masivas en Israel. La situación de Netanyahu se torna complicada. El First Citizens Bank compra el Silicon Valley. El Silicon Valley, el banco que se quebró, ha sido comprado. Lo mismo pasó con el Credit Suisse. Parecería que la crisis bancaria en el mundo queda atrás. Recuerdan ustedes a la esposa de Jorge Luis Borges, a María Kodama. La noticia es que acaba de fallecer. Se nos va el último recuerdo de Jorge Luis Borges, tal vez el más grande de las letras hispanas en el siglo XX. Jorge Luis Borges.